Bendiciones, este es quien le habla a su hermano Caleb Rodríguez del Ministerio Restaurando el Diseño Profético, estamos en el segmento Contigo en Armonía Estamos todos los lunes por la mañana por nuestro canal de YouTube Hoy vamos a estar hablando sobre la porción que corresponde a esta semana Es la paracha Chucat que se titula Estatutos Bueno, vamos a comenzar acá Vemos el tema que estaré presentando en el día de hoy es lesiones de disciplina para hoy Para esta semana es Moisés, la serviente de bronce y tú Y es muy interesante esta expresión y tú Vamos entonces a cómo podemos aplicar esto en nuestro diario vivir Voy a estar citando varios recursos, estaré citando el comentario bíblico histórico Y una cosa muy interesante que vamos a estar hablando Así que atentos, no te despegues Resumen de la porción Chucat es la 39ª lectura de la Torah Donde la palabra Chucat significa estatuto El nombre se deriva del segundo versículo de la lectura Este es el estatuto de la ley que Adonai ha ordenado Según números 19.2 Chucat presenta las misteriosas leyes de la ceremonia de la vaca roja Para la purificación después del contacto con la muerte humana Esta lectura también contiene las historias de Moisés golpeando la roca Las muertes de Aarón y Miriam y las guerras con los amorregos La porción concluye con el ejército de Israel acampando en el borde de la tierra prometida No nos vamos a enfocar en el tema de la vaca roja Hay maestros cubriendo este tema en el día de hoy Pero quiero abundar algo diferente En esta paracha Se encuentra el número 19 al 22.1 Jueces 11.1 al 33 Juan 2.1 al 12 El contexto bíblico Aquí podemos ver que el contexto bíblico El número 21.4 al 9 Los israelitas se encuentran en el desierto Estaban cansados Estaban aborrecidos Estaban El corazón Triste, rencoroso y frustrado Empiezan a reclamarle al Padre Celestial A quejarse Con Andorahí Moisés Lo que lleva a Elohim A enviar servientes venenosas Como disciplina Vemos que muchas personas mueren A causa de las moldeduras Y vemos entonces En la serviente de bronce Donde el Padre Celestial Intruye a Moisés Que haga una serviente de bronce Y la coloque en un hasta Aquellos que miren a la serviente de bronce A pesar de ser mordidos Vivirán este acto ¿Verdad? Requiere fe y obediencia Entonces vamos aquí A compartir algo interesante Vamos a ver Tengo aquí No sé por qué No me aparece Vamos Deme un segundo Ok Espérate Deme un momentito aquí Ah Creo que Ok Aquí vemos ¿Verdad? En el comentario bíblico No sé si se está viendo Deme un Sí Se está viendo Aquí en el comentario bíblico Histórico Nos habla sobre Las servientes al diente Y las servientes de bronce Dice El juicio de las servientes al dientes Enviado por el Señor Como castigo Y por causa del cual murieron muchos Se parecía notablemente A sus anteriores tratos Una vez más No creo Una vez más No creo nada nuevo Para ejecutar Su propósito Sino que simplemente Dispuso soberanamente De lo que ya existía Los viajeros Confirman Notablemente Y describen De modo Evidente El carácter Venenoso De las servientes De aquella región Uno de ellos Escribe así La cercanía del golfo La arena de la orilla Mostraba rastros De servientes A cada lado Se habían arrastrado Por allí En varias direcciones Algunas marcas Parecían haber sido Dejadas Por animales De por lo menos Dos pulgadas De diámetro Mi guía Me dijo Que las servientes Serán muy comunes En estas regiones Otro viajero Siguiendo exactamente La ruta De los hijos De Israel Afirma Por la tarde Una serviente grande Y muy jaspeada Se nos apareció Cubierta de manchas Ardientes Y líneas En espiral Que pertenecía Obviamente Por la formación De sus dientes A una de las Especies Más venenosas Los beduinos Dicen Que estas servientes A las que temen Mucho Son muy numerosas En ese lugar Del hecho Que la serviente De bronce También es llamada Ardiente En hebreo Sarab Deducimos Que esta expresión Escribe más bien El aspecto De estas Serpientes De fuego Y que el efecto De su Pica Dura Dice En este relato Encontramos Dos cosas Muy notables El rápido Arrepentimiento De Israel Expresado Con un lenguaje Común De humildad Y la maravillosa Enseñanza Del símbolo Por medio Del cual Los que habían Recibido La picadura Mortal Obtenían La restauración A la vida Y la salud Mucher recibió Instrucciones De hacer Una serviente Al diente De bronce Y colocarla Sobre un palo Y todo aquel Que la miraba Era curado Inmediatamente Por la enseñanza De nuestro señor Sabemos que esto Era una figura Directa Del hijo Del hombre Que debía Ser levantado Que todo aquel Que en el creen No perezca Sino que Que tenga Vida eterna La sencillez De remedio Solo alzar Los ojos Con fe Su acción Inmediata Y su alcance Completo Además de ser El único remedio Pero también El todo suficiente Remedio Para todo aquel Que se haya Serido de muerte Por la serviente Todos estos aspectos Encuentra Su contraparte En el evangelio Ok Yo tengo Este Este comentario Bíblico Histórico Lo tengo En pdf Toda persona Que quiera Este diccionario Estará En pdf Y se puede Comunicar Conmigo Bueno Aquí dice Algo interesante Dice El precioso Significado De la figura Es deducido Como sigue Por Lutero A partir De tres Grandes Peculiaridades De este Símbolo De salvación En primer lugar La serviente Que hizo Moisés Según la orden De Dios Tenía que ser De bronce O de cobre Es decir De color rojo Y como esas Servientes Aldientes Que eran rojas Y ardientes En su picadura Pero sin veneno En segundo lugar La serviente De bronce Debía ser Colocada Sobre un palo A modo de señal En tercer lugar Los que querían Ser sanados De la picadura De la serviente Aldiente Debían alzar Sus ojos Y mirar A la serviente De bronce Levantada Sobre el palo Percibir Y creer De otro modo No podía Ni recuperarse Ni vivir Un crítico Alemán Moderno Anota De modo similar Juan 3 14 Que Yeshua Es el antetipo De la serviente En cuanto Que tomó Sobre sí mismo El pecado Lo llevó En nuestro lugar Siguiendo el pecado El poder más nocivo De todos los poderes Nocivos ¿Verdad? Esto es Según el comentario De Lutero Yo en lo personal No No uso A Lutero Como recurso Primario Tiene muchas Enseñanzas Sumamente erróneas Sobre el chaval Y las fiestas Donde sí Siguen vigentes Y Toda esta gente Lutero Juan Calvino Fueron los que Oficializaron Que la ley Fue abolida Que Chebac Fue abolida Tengo varios estudios Sobre eso Así que Habiendo Dicho esto ¿Verdad? Vamos a Seguir acá Aquí Ahora entramos Lo que El ¿Cuál es el significado De lo que es La palabra Tú? O sea Lesión de disciplina Para nosotros Para ti Para mí Es que Debemos nosotros De reconocer El pecado Al igual que los Israelitas Necesitamos Reconocer Cuando hemos fallado O sea Nosotros como creyentes ¿Verdad? El primer paso Para tú Aceptar a Yeshua Debes primero Arrepentirte De tus pecados Aleluya Y Y poder Nosotros Entender Y comprender Que Todo acto De Techubá Todo acto De arrepentimiento ¿Verdad? Trae Bien O sea Trae Algo Positivo Porque Dice la palabra Que Adorai Es lento Para el aire Y grande Misericordia Ahora te hago Una pregunta ¿Has notado Áreas En tu vida Donde te has Desviado Del camino Correcto? Reconocer Nuestros errores Este primer paso Hace la restauración Nosotros Cada Cada jueves En nuestro canal Conquistando Naciones Voy a estar Poniendo El enlace En la descripción Para que usted Se suscriba Allí Estamos dando Una serie Sobre la restauración Camino A la esperanza Un tiempo De restauración Este jueves Vamos a estar Tocando Génesis Número G Número 3 Génesis 3 Entonces Vemos que Todo acto Tiene consecuencias Las consecuencias Del pecado El pecado Tiene consecuencias Y a veces Y a veces Enfrentamos Dificultades A veces Enfrentamos Problemas Como resultado De nuestras Acciones Pero estas Consecuencias No son Al final Son una oportunidad Para reflexionar Son una oportunidad Aleluya Para crecer Es una oportunidad Para corregir Tu camino Tenemos aquí La fe Y obediencia La serviente De bronce Representaba Un llamado A confiar En la solución De lo bien Hoy Esto se traduce En confiar En Yeshua Enfrenta Situaciones Difíciles O sea Has enfrentado Situaciones Difíciles O te sientes Atrapado Por tus errores Mira Yeshua Con fe Él ofrece Esperanza Y salvación Cuando nosotros Vamos Al libro De Hebreos 12 2 Dice El libro De Hebreos 12 2 Puesto Los ojos En Yeshua El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto Delante De Su fio En el madero Menospreciado Y se sentó A la diestra Del trono De Dios La Aplicación En práctica Para ti Viviendo Con disciplina Como los Israelitas Necesitamos Nosotros ¿Verdad? Mantener Una vida Disciplinada Y esto Incluye Tomar Decisiones Conscientes Que reflejen Tu fe Que reflejen Tus valores Estás Dedicando Tiempo A la oración La oración Es muy importante Porque es una De las herramientas Para luchar En medio De la crisis Es importante El estudio De la Biblia Y a Servir A los demás O sea Estás Estás Dedicando Tiempo A la oración Al estudio De la Biblia Y a Servir A los demás Debemos Nosotros Mirar A Yeshua Yeshua Es el cumplimiento De lo que La serpiente De bronce Representaba En Juan 3 14 Y 15 Yeshua Dice Que así Como Moisés Levantó La serpiente En el desierto Él También Debe ser Levantado Tu salvación Escucha Bien Tu salvación Se encuentra En Yeshua ¿Ves? Entonces Vemos que La historia De Moisés Y la serpiente De bronce Te enseña Que aunque Enfrentes Las consecuencias De tus errores Siempre hay Esperanza Y redención Al volver A Elohim No te Escondas De tus errores Ese tema Es lo que Vamos a estar Hablando El jueves En mi Otro canal En nuestro Otro canal De YouTube Conquistando Naciones Enfréntalos Confiesa Tus pecados Y confía En la promesa De salvación A través Del maestro A través De Yeshua ¿Ok? Entonces Habiendo Dicho Esto ¿Verdad? Esto Lo Lo voy a A pasar Entonces Vemos que Hablando Ahora Sobre Habiendo Dicho Todo Esto Sobre La Aplicación Espiritual Vamos Entonces A que Los Mandamientos De Adonai Están Agrupados En estas Tres Grandes Categorías Edud Son Testimonios Mandamientos Conmemorativos Para recordar O celebrar Algo Por ejemplo El PESAC En mis Patín Juicios Mandamientos Lógicos Irracionales Tales Como Dar A los Necesitados O la Prohibición De Asesinar O robar Juki Decretos Mandamientos Que Transcienden La Razón Es decir Que Parecen Tener Elementos Caprichosos Como Es el Caso De Este Que Estamos Estudiando Hoy Así Que Vemos Aquí Verdad En Un Momento Dado A Lo Largo De Esta Porción Que Moshe Y Arón Son Disciplinados Y La Pregunta Es Que Produjo Tal Reacción De Moshe Cuál Fue La Intrucción Que Adonai Le Dio A Los Dos Cuál Fue Su Errol Michael Ruth Ofrece Esta Explicación Saúl En La Primera Carta Los Corintios Afirma Todos Bebieron La Misma Bebida Espiritual Porque Bebían A La Roca Espiritual Que Lo Seguía Y La Roca Era El Mesía Una Traducción Más Correcta Es Que Los Israelitas Seguían A La Roca Y No La Roca Ellos Pues La Roca Era El Mesía Por Tal Razón Cuando Vino Afirmó Si Alguno Tiene Sed Venga A Mí Beba El Que Cree En Mí Como Digo La Escritura De Su Vientre Fluirán Ríos De Agua Viva Ahora Vemos Que Moshe Había Sido Instruido Para Golpear La Roca Una Vez En El Pasado Según Éxodo 17 6 Lo Cual Es Una Figura Exacta De Los Padecimientos Del Mesía Quien Sufriría Por Nuestras Regresiones Una Vez Y Para Siempre Esta Vez La Intrucción Fue Diferente Solo Debería Hablar A La Roca Pero Moshe Golpeó La Roca Dos Habló Con Soberbia Al Pueblo Atribuyéndose La Capacidad De Darles Agua Como Podemos Ver No Fue Una Simple Desobediencia O Descuido Al Que Mucho Se Le Da Mucho Se Le Demanda Y Vemos Entonces Que Moshe Representó Maradona Y Lo Más Grave Destruyó La Sombra Profética Que Representaba La Roca Al Golpearla De Nuevo Como Si Mesía Tuviera Que Sufrir Varias Veces Por Nosotros Entonces Vamos Aquí A Pasar Vemos Aquí Verdad Algo Un Mensaje Para La Juventud Y Es Que La Juventud Necesita Entender Que Yeshua Pagó Un Precio En El Madero Entonces Cuando Yeshua Dice Como Moisés Levantó La Serviente En El Desierto Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Se Ha Levantado Vemos Que Estaba Diciendo O Insinuando La Clase De Muerte Que Iba A Sufrir Pero No En Un Segundo Significado A Estas Palabras También Él Estaba Hablando No Solo De Su Muerte Sino También De Su Ascensión Cuarenta Días Después De La Resurrección Y Vemos Que Dios Pusiera Sobre Un Estandarte Vemos Aquí Que Un Estandarte Es Un Hasta ¿Ok? Importante Eso Sobre La Cual Se Muestra Un Emblema La Palabra Hebrea Nez También Puede Traducirse Como Milagro Y Dios Le Dijo A Moisés Que Hiciera Una Serviente De Bronce Y La Pusiera Sobre Una Nez Aquí Podemos Ver Que Los Estudiosos Conocidos En el Judaísmo Como Los Sabios Querían Saber El Milagro Particular Sobre El Que Moisés Iba A Poner La Serviente Al Leer Nez Como Milagro En Lugar De Poste Explicaron Que Moisés Colocó La Serviente Un Milagro Arrojándola Al Aire Donde Permaneció Flotando Sobre El Suelo Para Que Todo Israel Pudiera Mirarla Y Vemos Que Esta Explicación Del Hebreo En el Contexto De Juan 3 Donde Yeshua Le Estaba Explicando A Nicodemo Que El Hijo Del Hombre Debe Ser Levantado Acababa De Decir A Nicodemo Nadie Subió Al Cielo Sino El Que Descendió Del Cielo El Hijo Del Hombre Entonces Hay Un Pasaje Similar Les Dijo A Los Galileos Que Había Descendido Del Cielo Cuando Objetaron El Respondió Esto Te Hace Subir A Donde Estaba Antes Y Esto Representaba Una Ascensión Esa es la Ascensión De Yeshua Su Regreso A Su Antigua Estación De Gloria Con El Padre Lo Que Contiene La Promesa De Salvación Para Todo Lo Que Creen Así Que Esto Lo Estoy Citando De Torá Pochón Punto Block Ok Aquí es donde Hay mucha Información Sobre Esto Así Que Familia Espero Que Disfruten Este Emocionante Video Donde Cada Lunes Cada Jueves Viernes Y Sábado Estamos Dando Contenido Solamente De Media Hora De 20 A 30 Minutos Para Que Usted Pueda Ser Edificado O Edificada Quiero Darles Un Anuncio El Segmento Juntos Estudiando Nos Quedan Cuatro Capítulos Para Que Finalice La Primera Temporada La Segunda Temporada Estará Comenzando En Octubre Así Que Estamos En Los Capítulos Finales De La Primera Temporada De Juntos Estudiando La Parachá Trianual Porque En La Parachá Anual En Un Mes Comienza La Parachá De Deuteronomio Y Vamos Entonces A Estar Trayendo Solamente Cada Lunes La Parachá Anual Con El Hiro De Deuteronomio Y Seguir Reconstruyendo El Hiro De Deuteronomio En Su Contexto Y Dando Aplicaciones Espirituales Así Que Muchas Bendiciones Que El Todo Poderoso Te Bendiga Chalo Deuteronomio